Esta canción se titula Tu Desastre, a ver como me sale para toda mi gente de Facebook y dice así Te saqué de un camino muy triste, te ayudé a manos llenas en todo Como al cielo no pude subirte, ni alfombre donde pisas con oro Como a nadie en el mundo te quise, ahora puedes creerme que te odio Yo te puse las alas que tienes, pero puedo cortarte las plumas Si le digo a la gente quien eres, no te queda con que les presumas Porque tú ni naciste con bienes, ni en la vida has tenido fortuna Como Dios da la dicha y las penas, yo te di algo que puedo quitarte Te subí a un pedestal de grandeza, y te bajo, si quiero bajarte Ruega a Dios que no diga quién era Porque ahí es donde está tu desastre Vale más que te hubieras perdido Donde nunca te hubiera encontrado Porque así pensaría en tu cariño Al igual que algo grande y sagrado Pero todo lo que has conseguido Es que te hable con tanto descaro Como Dios da la dicha y las penas, yo te di algo que puedo quitarte Te subí a un pedestal de grandeza, y te bajo, si quiero bajarte Ruega a Dios que no diga quién eras Porque ahí es donde está tu desastre Tu desastre